Música Queridos amigos, pertenezco a una generación donde por regla general, por regla general Los magistrados de las altas cortes eran impolutos, eran los más sabios Era el final de una gran carrera al servicio del derecho Pues esos funcionarios estaban en las antípodas de lo que hoy se llama la justicia espectáculo Yo no puedo pensar en ninguno de mis viejos profesores que fueron magistrados eximios Como José María Esguerra Samper, como Ricardo Medina Moyano, como Juan Benavides Patrón Saliendo a los periódicos a dar cuenta de sus actos Y a manifestar sus puntos de vista y a entrar en controversia pública Y a valerse de esos medios de comunicación para cobrar fama ¿No? Su fama era la fama de ser un magistrado Y esa fama se mantenía entre las cuatro paredes del servicio sagrado a la justicia Ahora estamos en lo opuesto Los que ejercen la magistratura la ejercen al parecer para el público Para darle circo a un público que lo desea como desea el pan Lo que estamos presenciando ahora con el fiscal general de la nación es sencillamente lamentable Hemos tenido muy malos fiscales Y fiscales que tuvieron la estulticia de contratar como clientes suyos para celebrar contratos De muy difícil justificación a quienes habían sido sus electores en el cargo Eso es inaudito El doctor Montialegre se quedó sin explicarle al país muchas cosas que le debió explicar La fiscalía con él, con los otros fiscales que lo acompañaron en el momento Esto ha sido un proceso decadente Con una influencia cada vez mayor de la política en la fiscalía Pero con el doctor Barbosa hemos llegado al sumo Y ahora el doctor Barbosa monta un escándalo Con el gobernador de Antioquia en ejercicio con el doctor Aníbal Gaviria Tenemos que decir en primer lugar para que no haya sobre esto duda ninguna De que no tenemos ninguna amistad con el doctor Aníbal Gaviria Apenas una relación respetuosa y lejana Yo tuve algún enfrentamiento con su padre Por razones profesionales Enfrentamiento alto, noble Del que no quedó resentimiento ninguno Y hemos tenido una amistad muy cordial con su hermana Sofía Con él apenas la relación que corresponde con un personaje fundamental de la vida nacional Desde un medio de comunicación como es este Hace poco lo tuvimos con nosotros en la hora de la verdad Para que nos explicara como Antioquia había sido un modelo En el manejo de esta plaga atroz que es el coronavirus Pues resulta que ahora el fiscal Barbosa resuelve encontrar Que hace 15 años se celebró en la gobernación de Antioquia De manera irregular un contrato Y que se hizo una ampliación del anticipo también de manera irregular Y que se hizo una obra adicional que no debía ser obra adicional Sino que debió ser contratada de otra manera 15 años atrás Habrá derecho Habrá derecho A que la instrucción penal colombiana Tenga semejante morosidad Por eso decimos en nuestro artículo para las dos orillas sobre el particular Que el fiscal debió compulsar copias Contra todos los fiscales anteriores por el abandono en el ejercicio de sus cargos Porque si esto es verdad Y verdad en alguna medida en que sea Todos los fiscales anteriores en los últimos 15 años Le deben responder a la justicia Y deben ser acusados por el fiscal Barbosa Nada de eso ocurrirá Porque de lo que se trata Es de hacer espectáculo Lo que se trata Es de cobrar fama Barbosa Que es un fracasado en el ejercicio de su cargo Como era previsible que lo fuera Ha resuelto Volverse cuando menos famoso Y ha buscado al gobernador de Antioquia Como trampolín para conseguir esta triste fama Y miren ustedes las cosas paradójicas de la política y de la vida Aníbal Gaviria era un personaje de amplio reconocimiento en Antioquia No fue nuestro candidato a la gobernación Hubiéramos creído que la solución del doctor Guerra Hubiera sido mucho mejor para el departamento Pero era hombre muy conocido en Antioquia Ya había sido su gobernador Había sido alcalde de Medellín Pero no era una figura de relieve nacional Barbosa la hizo Hizo esa figura de relieve nacional Entonces es el efecto paradojal de la política Ahora habrá que ver Qué pasa con el gobernador de Antioquia Porque con estos jueces Que están en plan de espectáculo Y no en plan de administrar justicia Cualquier cosa puede suceder Pero uno no lo entiende fácilmente Y no lo entiende además Porque está claro que él no firmó el famoso contrato Ni las adiciones al que se refiere el fiscal Y repasamos La constitución política de la república Porque este es un caso clarísimo de delegación de funciones Y dice la constitución La delegación exime de responsabilidad al delegante La cual corresponderá exclusivamente al delegatario Cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel Reasumiendo la responsabilidad consiguiente Pero el que responde es el delegatario No el delegante Eso lo dice la constitución Y eso parece ignorarlo el fiscal Barbosa Que está en plan de celebridad Y en plan de celebridad No solamente acusa al gobernador de Antioquia Sino que lo detiene Lo manda para la cárcel Porque es una persona muy peligrosa De manera que un gobernador que lo fue de Antioquia O un alcalde de Medellín que lo fue de su ciudad Y un nuevo gobernador de Antioquia Es un personaje muy peligroso para la sociedad colombiana ¿Habráse visto un contrasentido parecido? ¿Habráse visto un exceso? No de celo Sino un exceso en el cumplimiento de sus tareas Que constituye un verdadero abuso de autoridad Y un prevaricato por acción del fiscal Ahora se dirá que no fue él sino un fiscal delegado ¿Alguien creerá que un fiscal delegado Ante la Corte Suprema de Justicia Toma semejante decisión Sin consultar con su jefe El fiscal general Que de otra parte Salió por la prensa Como correspondía A ganarse los lauros De semejante decisión Por Dios No más justicia como espectáculo Por Dios No más fiscales como el que tenemos Por Dios Recordemos Que la administración de justicia es un ejercicio sagrado Es una misión nobilísima Grande Dedicada a los mejores Y a los más prudentes Por eso No es de casualidad Que nuestro oficio Desemboca en lo que se llama La jurisprudencia Prudencia La que hace verdaderos sabios Según dice en nuestro catecismo Prudencia Por Dios Magistrados Lejos De la civilización del espectáculo De la que nos habla En su obra más grande Tal vez Mario Vargas Llosa Con ese nombre La civilización del espectáculo Y la justicia como espectáculo Es un espectáculo Deprimente Es así Es un espectáculo deprimente El señor Barbosa Que explique Por qué se demoraron los jueces de instrucción 15 años En descubrir que un contrato había quedado mal celebrado Y que nos diga La carretera se pavimentó o no se pavimentó Se pavimentó bien o mal El puentecito adicional se construyó O no se construyó Bien o mal Porque ya es hora A estas alturas De que sepamos Cuál fue el resultado De ese contrato Que le parece tan mal Al fiscal Y que a nosotros Nos parece simplemente Como una ocasión De hacer Lo menos que puede hacerse Con la administración de justicia La El espectáculo El show Lo llaman ahora Para traducirlo Al idioma inglés Y así lo dice El propio gobernador Aníbal Gaviria En su defensa Esto es un show Esto es lamentable El país Necesita justicia No más espectáculo No más espectáculo